Así es, gracias compañeros, hasta estudio principal escenario como la televisión digital con cámaras de Alan Lemus y el apoyo técnico de Javier Ochoa nos encontramos con el Instituto Mixto Moderno, bueno pues se vino completo, palillona, pomponera, cuadro de danza, cuadro de honor, alumnos, la banda de todo Vladimir Hernández, profesor de la institución, ¿cómo está? Pues es un placer, pues macizo estar aquí con ustedes, y la verdad que es un placer pues estar aquí este día homenajeando también al Instituto Moderno y muchas gracias al canal HCH por acogernos con muchas, pero con muchas ganas. Así tiene que ser siempre y siempre activado como Vladimir Hernández, ¿están motivados muchachos? Eso es así, y bueno Vladimir, ¿dónde está ubicado mejor dicho el Instituto Moderno? Bueno el Instituto Moderno está ubicado en el barrio abajo a la par del Seguro Social, ¿verdad? Y estamos pues sirviéndole a la patria, ¿verdad? A través de la enseñanza con primaria bilingüe, también secundaria que vamos en ese momento y tenemos pues grandes grupos artísticos y estamos en espera de aquellos que quieran ingresar y ser parte del Instituto Moderno. ¿Y la secundaria bilingüe también o será dentro de poco? Pues ya empezó, este año empezó la secundaria con bilingüe, ¿verdad? Felicidades, ¿cuánto cuesta la matrícula? Pues la matrícula tiene precios cómodos, ¿verdad? Que no lo tienen otros institutos y estamos ofreciendo una buena oferta para el año 2017. ¿Cuántos alumnos hay en la institución? Pues la verdad andamos alrededor de 600, 700 alumnos. Una pequeña reseña del Instituto Moderno, rapidito, ¿cómo inició? Bueno, el Instituto Moderno fue fundado por la señora Estela Becerra de Pineda, ¿verdad? Y hace 74 años viene dándole a la patria. Es uno de los colegios más antiguos. ¿Era femenino, ah? Exacto, era femenino. Se servía antes secretariado, también para peritos mercantiles, bachilleres en ciencias y todo eso. Vladimir, muy contento. Quieren mucho a Vladimir ustedes, ¿verdad? Lo quieren, ¿verdad? Lo quieren mucho, ¿verdad? Pues la verdad, gracias por el apoyo a los alumnos que le tienen aprecio a uno. Gracias, Vladimir. Un placer. Vladimir Hernández, maestro del Instituto Moderno. Próxima, preámbulo. Los dejamos con las palillonas, pomponera, banda marcial o de guerra. Marcial, ¿verdad? Marcial. Y pues también tenemos al cuadro de danza, también cuadro de honor y todos los alumnos del Instituto Moderno, muchachos. Porque en Hable Como Habla Honduras lo llevamos... ¡Eso! ¡Súmale, maestro! ¡Súmale, maestro! ¡Súmale, maestro! ¡Súmale, maestro! ¡Sú onderstex Lauto! ¡Astres! ¡Súale, maestro! ¡Súmale, maestro! ¡Súén, maestro! ¡Astres! ¡Sú dann,ston nói! ¡Ja, maestro! ¡Sú anuncio! ¡Astres! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.